Hola, bienvenido. Mi nombre es Iván de la Huerta y hoy te voy a explicar cómo utilizar una capturadora de video para transmitir. Desde el inicio de la reciente pandemia, todos hemos tenido que cambiar nuestra manera de trabajar. Antes mi trabajo era completamente presencial y ahora es completamente a distancia. Entonces, con ello surgió la necesidad de aprender a hacer transmisiones, como tal vez muchos de ustedes, o muchos de nosotros, hemos tenido la necesidad de adaptarnos. Parte de esto, pues bueno, ha sido tratar de mejorar la manera en la que doy mis clases en línea. Y primero utilicé una webcam, después salieron estas utilidades como el webcam utility que te mostré hace unas semanas para poder utilizar nuestras cámaras como cámara web. Pero también estaba el mundo de las capturadoras y a mí me llamaba mucho la atención, o al menos en esos días era un poco complicado conseguir la capturadora que era como la más común, ¿no? El gato Camlink estaba queriéndolo comprar y por todo estaba como agotado. Además de que es una capturadora costosa y después buscando en Amazon vi este modelo en particular que costaba alrededor de 10 dólares, lo cual se me hizo increíblemente barato. Tan barato que cae en esa categoría de artículos que pienso que si no funcionan tan bien, pues al menos no perdiste mucho dinero, ¿no? Entonces, es muy sencillo cómo funciona, te lo voy a explicar. Te voy a dejar el link de esta tarjeta en la descripción por si la quieres adquirir exactamente la misma, pues sepas cuál es. Y bueno, vamos a comenzar. Es muy sencillo el uso de la tarjeta. Realmente este es un puerto USB común, es 2.0. Después aquí está un puerto HDMI. Básicamente lo único que tienes que hacer es conectar el cable HDMI correcto a tu cámara, que puede ser un HDMI mini, un HDMI micro o tal vez un HDMI de tamaño completo. Depende de la cámara que tengas. Y esto se encarga de esa señal HDMI transformarla en una cámara web. Tiene algunas ventajas sobre las utilidades. La principal que yo veo es que la capturadora sí te permite extraer audio. Las utilidades solo te permiten extraer la imagen y además lo puedes hacer en más resolución. Webcam Utility es un poco menos que HD de resolución, es decir, es un poco menos que 720. Y esta deja pasar 1080. Está la del Gato Cam Link, pero ¿cuál es la diferencia? Esa tarjeta es 4K, lo cual yo creo que está magnífico y está súper bien. Pero si somos realistas, ninguna plataforma tiene 4K. Twitch tiene 1080, que es la que tiene más resolución. YouTube y Facebook están en 720. Y además las interfaces de distribución están en regular en 1080. Entonces creo que 4K, pagar 15 veces más por algo que no vas a poder utilizar en esa modalidad, al menos yo, no le veo sentido. No me atreví a hacer un video antes de esta capturadora porque me gusta probar los productos por un cierto tiempo para antes podértelo recomendar. Pero ya llevo más de un año usándolo. Así que sin enredarme más, vamos a ver cómo se usa. Esto es muy sencillo. Ya tengo esta cámara de aquí conectada por medio del HDMI directamente al USB de mi computadora. Entonces vamos a ver la pantalla. Nos vamos aquí a nuestra página de Facebook. Esta es mi página personal, que la verdad no me la uso, pero bueno. Aquí la tengo. Y nos vamos a crear video en vivo, ¿vale? Y listo. Y una vez que estamos aquí en crear en vivo, tenemos dos opciones. Utilizar el nuevo diseño de Live Producer o utilizar este que es el anterior. Yo la verdad todavía no le entiendo al nuevo, entonces prefiero usar el anterior. Después aquí está usar clave de stream. Esto es por si vas a usar OBS. Y aquí tenemos la capturadora de video. Si se fijan, ya la detecto. Aquí tenemos varios dispositivos como utilizándose. Obviamente Facebook primero analiza con cuál es el que tiene la mejor calidad. Y con base de su elige como en automático. Pues lo que he podido notar. Aquí la interfaz de sonido. Pues si tienes algún micrófono externo, aquí lo puedes leer. Como ya te mencioné, una de las ventajas de la capturadora sobre conectarte a través de una utilidad. Es que yo podría estar utilizando un micrófono directamente hacia la cámara. ¿Y cómo lo cargaría? Aquí mismo está para elegir sonido. Ahí dice interfaz de sonido. Esta es la misma que la cámara, ¿vale? Si se fijan, tiene el mismo número. 534D2109. Entonces de esa manera ya estamos ingestando el audio a través de nuestra misma cámara. Lo cual lo hace más simple. De este lado izquierdo simplemente le tenemos que poner un título a la transmisión. Y listo. Aquí lo único que seguiría es darle clic en transmitir. Y luego esperar hasta que el video acabe. La verdad es muy sencillo. Y ahora me voy a ir a la última plataforma. Vamos a cerrar Facebook. Esta otra plataforma es StreamYard. Si quieres que haga un video de StreamYard en el futuro. Pues tal vez lo pueda hacer. Déjamelo en los comentarios si te interesa. StreamYard es un distribuidor de contenido. Con el que puedes realizar una transmisión hacia varias plataformas al mismo tiempo. Y además es todo en línea. Es decir, no tienes que instalar ningún software. Lo cual es muy conveniente. También si deseas transmitir alguna, digamos, entrevista. O alguna especie de interacción con un usuario que está en otra parte. Pues también lo permite hacer. Y el funcionamiento es el mismo. Aquí nos vamos a configurar cámara y micrófono. Y aquí vamos a encontrar los dispositivos. Ahí está como USB video. Entonces, es realmente así de sencillo. Una vez que ya seleccioné este dispositivo. Entro aquí al estudio. Vamos a ver. Y aquí está toda la interfaz de StreamYard. Aquí nada más me agrego a la transmisión. Y pues bueno, ya aparezco en pantalla completa. Aquí podría transmitir pantallas o algo así. Si estoy en alguna clase. Pero, como puedes ver. Es muy sencillo utilizar una capturadora. Así que si te intimida un poco esto. La verdad es que por el costo. Creo que es demasiado asequible. 10 dólares no es mucho. Creo que cualquiera se lo puede permitir. Y la otra es que es muy sencillo el proceso. ¿Vale? Entonces, espero esto te haya sido de utilidad. Si te gustó este video. No olvides dejarme un pulgar arriba. Si no lo has hecho. Dale click aquí abajo al botón de suscribir. Porque el siguiente video. Vas a ir acerca de cómo hacer una transmisión. A dos cámaras. ¿Vale? Comparte este video con tus amigos. Si te fue de utilidad. Y pues bueno. Así me ayudas a que llegue a más personas. Yo te veo en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.